Música Cada vez me tomas notas y no te has dado cuenta que el dorso se te nota No me hagas la pelota, entiendes, esta maqueta pa' ver Lo que nos cuentas, que te cuentas, que te cuentas Que te hagan con su problema, con la luz no habrá condena Shout out King Shilmas Yo lucho por mis ideas, me levanto si me caigo Convierto mis sueños en realidad, de la nada salgo Cesar Biggie, dos palabras con mucho significado La grandeza no la adquiere si no es Dios quien te la ha dado Sé que a muchos no les gusta y tratan de derumbar Te mueven fichas y no consiguen darte el jaque mate No les veo pero trato, observo desde mi palco Como cada uno saca sus armas y yo soy el blanco Camino con pies de plomo, pongo a mi Dios como icono Nunca me meto en problemas, pero si me buscas respondo No voy de gangsta, siempre camino solo Pero con una llamada puedo multiplicarme en 70 Bata City sabe quién es el Cesar, we're the guys Music maker, Elio Tucci, my nigga Terry Blast Esto es más que hacer rimas en micrófonos La actitud de algunos es porque aún no saben lo que somos Cada vez me tomas notas y no te has dado cuenta que el dorso se te nota Se te nota, se te nota, no me hagas la pelota Entiende esta maqueta pa' ver lo que nos cuenta Que te cuenta, que te cuenta Cada con su problema, ¿cuál es? No habrá condena si el hate te subestima Deshaga que estas canter DonMars Provenz DonMars Provenz DonMars Provenz No saben como convencerme para luego ser mi amigo Hace falsos comentarios pa' que tengamos conflictos Unes y saña con trigo, lo bueno es que no le sigo Entre los desconocidos, no es brutal Es que no me gusta mucho pal, menos mal Que la información llega puntual No se regala derechos, se obtiene mediante hechos Camino corto y estrecho, pásalo y serás bestial Es una pena, menuda forma de buscar corona Y su cara a mí me suena, le conocen porque me difama Lo que no es, lo considera problema Se ha convertido en tormento, esa cosa como persona No lo entiendo, ya más vida lo que está llevando Qué tontería pasa todo el día criticando Inocente me declaro porque tengo todo claro Él es duchy, big man, futuro el trabajo tuve No más problemas No más problemas No más problemas No más problemas No, 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 no No más problemas La paciencia lo calma todo en la vida, men Deja de vivir y ser feliz, no hay problema, men La vida corre, te lo puedes sentir, man, negra, no Dame tu mano, soy tu hermano, no hay problema Solo quiero vivir feliz Ani somos anis for free Solo quiero vivir feliz Ani somos anis for free Ani free, free, Ani free, ho Soy libre como un ave, man, you leave me Ani free, free, Ani free, ho Soy libre como un ave, man, you leave me Soy un fin como entre mosca, mi sonido te derrota Los problemas no hago caso Tu vida es una payaso Sigo yendo pa' delante y nunca para el caso Que hasta la acción se le pasa a verte en un puto nefasto Cada me toma nota y no te has dado cuenta Que el dorso se te nota, se te nota, se te nota No me hagas la pelota, entiende esta maqueta Pa' ver lo que nos cuenta, que te cuenta, que te cuenta Cada con su problema, ¿cuál es? No habrá condena si el hate te subestima Desate estas cadenas No, 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 no No más problemas No, 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 no No más problemas No, 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 no No más problemas No, 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 no No más problemas No, 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 no No más problemas ¡Suscríbete al canal!